¡Suscríbete al canal! Como ya sabéis, todo el equipo de Let's Craft, vamos a estar Sara, Lu, Chinchetto, Tonacho, Alex el Capo, Frigo Adri y yo, vamos a estar los días 4, 5 y 6 en la Gammergy, que se celebra en Madrid, en el palacio, en el IFEMA, ¿vale? Y vamos a estar allí esos tres días, el bienestar de sábado entero y domingo entero, vamos a estar jugando con ustedes. Va a haber una zona de Let's Craft, ¿vale? Allí con un montón de ordenadores para jugar, un escenario, vamos a hacer montones y montones de cosas. Cualquier información os la voy a dejar aquí abajo en la descripción, voy a dejar un enlace para quien quiera comprar las entradas, para quien quiera ver los horarios, para quien toda la información va hasta aquí abajo. Y nada, deciros que nos vemos pronto, que tengo muchas, muchas ganas de veros allí en la Gammergy, que contra más gente seamos, mejor nos lo vamos a pasar y así podemos volverlo a hacer más veces y que sea un encuentro de todos los años. Así que nos vemos pronto y ahora sí, os dejo con el gameplay, no antes de deciros que si os molan esos Lucky Blood rosas, que son Lucky Blood del amor, le deis mucho like, le apoyéis mucho y nos vemos. Os dejo ya con el vídeo, adiós, adiós. Oye, ¿habéis tirado la armadura que aparece de atrás? Sí, 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 muy bien. Mira, resistente, ¿verdad? ¿Resistente? Resistente, tu madre. Venga, a ver quién va a morir primero. La vaca, adiós. Un creeper. Oye, 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 si eso soy yo, ¿vale? Ronda de pesca, así como idea. Venga, me tiro yo aquí, eh. ¡No! ¡Coño! ¡Corre! ¡No! Madre mía. No veo Macundra, tío, con los agentes. Sí, sí. Eso porque viene. Está rompido el orto y yo, Macundra. Totalmente. Gracias, tío, por regalo. Abre los caldres. ¡Oh, conejos! ¡Oh! Mira, ¿le puedo poner una montura al conejo o no? Vente, Lu, te voy a poner una montura. A ver. Vente. ¡No, por favor! Vaya. A ver, Macundra, tío, hable tu bloque rosa una valita vez. Quiero verlo. ¿El mío? Vale, voy. El poder de tuña, chaval. Bueno, tú bloque rosa. Una mesa de trabajo. Nada. ¿Y tú, Gona? Yo, conejos. ¿Y tú, Mamors? Eh, yo, esto. Vale. ¿Y yo? Y yo, y yo. Una oveja. ¿Y por qué pone? ¿Por qué pone cabra? ¿Por qué pone cabra, tío? Porque quieres una... ¡Pero es que me mata! ¡Ah, que está po... ¡Está polloa! ¡No toques mi cabra! ¡Poseída! Tío, tu cabra, ¿matará o algo? ¿No? Intenta matarla. ¡Pero deja de pegarle a mi cabra, tío! Es que tiene... Tiene daño reflejado. A ver, a ver. Agachad todos. Dale la vuelta. ¡Oh! ¡Hostia, no! ¡Hala! ¡Muy buena, no! ¿Qué haces? ¡Pedos de luz! ¡Mira, mira! ¡Cabra toma por culo! ¡Cien, ma, cuida bien! ¡Cuidado! ¡Ah, qué guapo! ¡Ah, ah, ah! ¡Muy bien! A ver... ¡Oh! 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 ¡El laboratorio secreto de Sara! Pues no me han cerrado, ¿sabes? ¡Ah, pues eso que tiene suerte! ¡Pero está aquí! ¡Pero qué queréis! ¡Firad al luz! ¡Se le mata! ¡Ya está! ¡Pero por qué le hacéis eso al Pogeloo! ¡Porque se lo merece! ¡Porque también se lo podemos hacer al Gona! ¡Mira! ¡No! Vale, muy bien ¡No me hagáis travesuras! ¡Mátame, Gona! ¡Don't do travesuras! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Venga, te ayudo! ¡Gracias, tía! ¡Muérate, amigo! ¡Muérate! ¡Vale, ya está! ¡Oye, hago con mi rosa, eh! ¡A ver qué me da! ¡Lo siento! ¡Es que una vez empiezo no puedo parar, tío! ¡Ves, mía! ¡Tengo que seguir pegando! ¡Papapapapapa! ¡Es de Edoflop! ¡Uh! ¡Holaa! ¡Vaya! ¡Va de votar! ¿Qué ha pasado? ¡Has dado a P.D.T.! ¡Sí! ¡Toma! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Soy buena gente! ¡Mira, Lu! ¡Te lo regalo! ¡¿Por qué?! ¡Esa mierda de aldeanos?! ¡La! ¡Míralo! 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 ¡Qué coño! ¡Qué punts! ¡Muchas gracias! ¡Mira, son de caída de plumas! ¡Tírate y ya verás! y pone enchant level 3000 eso que significa que te casi te matas te lo digo yo que no te matas corre mira prueba prueba tirate venga tío me cago en la pero son bonitas tío gracias y tu por que saltas tanto Gona porque tienen las de HALAAA ya estamos aquí los bichos madre mía madre 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 vale a ver huyo como un slime gracias por que laguea que flipas nooo sacate niño me debéis una espada encantada más tres y ahora una de estas joder tío no ahora te doy una de madera no te preocupes vamos un caballo soy el mas rico del barrio y un slime que le echa la bruja esa ya de aquí tengo monedas joder hermano oh yo quiero monedas pilla pilla toma toma pido para acá toma 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 hazme un trabajito toma monedas que trabajito como diciendo que eh hazme un baile hazme un baile hazme un baile exótico son monedas tío es un coins rompe ahí anda eh que que hola que guapo tío bueno pues tampoco es tanto tampoco pega tanto eh postureo es postureo todo afilado todo solo te quita cuatro carazones de cada golpe nada oye pues si pega bastante si pega pega y empujo si hace un poquito de todo voy a tirar moneda al pozo me he cago un tío adiós hasta luego me ha juntado borsa ve a la plandería y por favor también un pan jajaja a mi otro por favor a mi me he comprado leche toma toma la paguita uoooooh lo que le he dicho me ha tocado el item random de jariña y es un puto libro con irrompibilidad 7 y esto no se Venga a morir Tiene pinta de divertido el libro ese Venga, 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 venga Fuera Vale, fuera Esto es mío, esto es mío Que es tuyo ¿Puedes matar a esta bruja sin tirarla? Voy, voy Quítanos, quítanos Vale, vale, dejadme Está topo yo, tío, la mierda la bruja Nadie pude vencerla Ha matado a Kundra Ah, te he matado yo, lo siento, la va a tirar, la va a tirar No la tiréis, tío Pero tío, que parte de sin tirarla no entendéis Llevo dos horas dándole y me la tiráis Y me matas, ¿sabes? No, tú lo que eres es sordo Eres sordo Porque no escuchas a la gente cuando habla Sorry de sordo Deja de tirarme mierda Y tú deja de gritar ¡Hostia! Ahora que Venga, te lo mato, te lo mato Te he cuidado A esto sí que podéis tirar No Tiene la barba de Blaze Está encantada, tío Pégale, pégale, pégale No lo tire, no lo tire Pero si esto es inmortal, tío No, no, muere, muere Ah, bueno, pues si muere lo que suelta es mío, eh No lo tire Claro Lo repartirá, ¿no? Sí, hombre Ponte todo de fuera Un pimp para cada uno Creo que nos va a matar a todos Sí, varias veces Pasamos de él No podemos pasar de él O lo matamos o lo tiramos No, no, no No lo puedes pasar Hay que tirarlo, hay que tirarlo Hay que tirarlo Oye, creo Creo que me ha tocado una espada más polluda todavía que la detenía ¿En serio? Ah, genial Joder, macho Cómo estás de espadas, ¿no? Venga, fuera de aquí ya, hombre ¿Estos creepers de quién son? No lo sé Pero... ¿Y por qué no te los lleva para tu casa? Porque son amistosos y ya me han matado ¡Qué tras, Bacu! ¡Ah, que me explota! Uy, gracias, Sara ¡Gracias! Uy, va... ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy! 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 Tío, ¿qué dices? ¡Tío, loco! ¡No! ¡No! ¡Matadlo, matadlo! ¡Matadlo mucho! ¡Matadlo, wey! ¡Eh, eh, looky! ¡Oh, eh! Oye, que me ha caído Azúcar ¡Azúcar, moreno! ¡Azúcar! ¡Cuidado! Eso para mí ¿Qué pasa, Sara? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, no, no! ¡Madre mía, morir, morir todos ahí un poco! ¡No, no, 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 no! ¡Tío, mamor! ¿Qué quieres? ¿Dienes más que te aviso? ¡Me cago un 10, tío! ¿Cómo me he caído ahí? ¡Qué torpezo hoy! ¡Ay, coño! Había... Me ha faltado un bloc ahí ¡Ah, bien! Bien, genial Estupendo ¡Barrack! Voy a hacer un barackil, ¿eh? Sí, yo también ¡Yo también! ¿Qué te ha pasado? ¡Panpoint! 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 ¡Ah! ¡Es para que llegues antes! ¡Mira! ¡Gracias, Sara! ¡Mmm! ¡Mira Gona! ¡Ahora! ¡No! ¡Oh! ¡Mira el mancudra como se ha tirado aposta! ¡Ah! ¡Oh! Voy a hacer... ¡Me he tirado aposta, ¿eh? Sí, sí, aposta, aposta ¡Uy! ¡Yo lo he visto! ¡Panpoint! ¡Yo lo he visto! ¡Ha sido aposta completamente! ¡Tío! ¡Pero por qué estás en mi lado! ¡Po para hacerte el favor del TP! ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Váis dejando! ¡Estoy poniendo aquí un rastro de monedas! ¿Sabes? ¡Es para que no te pierdas! ¡Claro, tío! ¡Toma más monedas! ¡He llegado! ¡Eh! Voy a hacer pop point ¡Spam point! ¡Oh! ¡Chau! ¡Oh! 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 Pero... Oye, ¿hay un lag de la farra, no? No. E... ¡Wow! O sí, 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 sí hay. ¡Oye, mirad esto qué guapo, tío! ¿Y qué? A ver qué equipo, tío. ¡No te cae bien! ¿Está entero...? ¿Pero te da alguna protección o algo? ¿O sólo? No. Es como si fuese de cuero. Vale. Una cosa, una cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién le salieron daies moz por aquí y no sé a quién? A mí... A una persona y se lo voy a dar. Vale. A mí... Soy la cosa tio Mira otra vez tio hay un lag de la ostra De la ostra De la ostra Es que tiro las enderpearls Pues ahora no hay lag Yo no tengo lag Yo ahora estoy lento y tu no mas No mames No mames Oh Oh shit Oh hombre por fin Vamos a cantar cosas invisibles Vale muy bien Esto esta guay encantar siempre que cosas invisibles Tengo madera? Yo tengo una cosa Pero no tengo nada mas Que te dices tio? Me lo cargo tio Que no uses? Aparcado ya tengo madera Guay He roto un boton tio No Tractor is win Que? Tractor is win Te lastimo Ajá Vamos a cantar todo esto Vale pues no tengo nada para atacar Tengo una azada Tengo una flecha Una azada? Oye pues una azada siempre esta guay Si 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 estamos bien Esto sirve para el campo Yopuchi 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 Estoy ya perdido Si hombre no tengo nada No tengo nada mas Te voy a pegar con monedas Con un palo Con monedas Toma Que tenia No no era una mystery Oh Genial Bueno bueno Muy bien Que se pone emocionante a ultima hora Venga 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 5 5 6 7 5 6 7 7 8 7 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15